Bueno, seguimos con la actualidad del fútbol y vamos a empezar con unas palabras de Javier Tebas, presidente de la Liga, sobre el frustrado fichaje de Leo Messi, que no habrán gustado nada al crack argentino ni tampoco en Barcelona, porque, en cierto modo, ha quitado trascendencia al hecho de que Messi se haya ido a jugar a otra liga. ¡Ojo a las palabras! ¿Qué le vamos a hacer? Messi no es imprescindible. Pero a la misma vez que decía esto de Leo Messi, también se quiso pronunciar sobre el posible fichaje de Kylian Mbappé con el Real Madrid y esta vez se le vio más entusiasmado. ¡Ojo a sus palabras! ¡Ojalá venga! Lo vengo diciendo hace tiempo. Es un planteamiento que tiene que hacerse el Real Madrid si llega a un acuerdo. Queda mucho verano y siendo el último año de contrato y con la situación que tiene encima el PSG del límite salarial, que está muy por encima, es uno de los jugadores que debería salir. Así lo dijo un Javier Tebas, que semanas atrás se mostró bastante inflexible con la posible y frustrada al final llegada del crack argentino a Camp Nou. Pero Messi ya mira al futuro con la vista puesta en su próximo destino. En este caso, en el Inter Miami de la MLS se está hablando que Sergio Busquets está muy cerca de firmar por el equipo de Florida, que Jordi Alba está en conversaciones y se había hablado también días atrás de la posibilidad de ver de nuevo juntos a Luis Suárez y Leo Messi, grandísimos amigos en Barcelona y que conservan actualmente dicha amistad. Luis Suárez ya salió al paso en esos mismos días comentando que era imposible verlo en el Inter Miami. Luis Suárez actualmente tiene contrato hasta finales de 2024 con el equipo brasileño de Gremio. Pero ojo a las últimas informaciones que salen relacionadas al delantero uruguayo y es que el Charrua podría haber comunicado a la directiva de su equipo que se retira. Así lo aseguran desde GCH Esportes. Y es que según esta información, el delantero habría dicho basta después de estar jugando estos últimos tiempos con muchos dolores en su rodilla. Recordemos que tiene actualmente 36 años. Ahora ambas partes, tanto el club como el jugador, deberán reunirse para tomar una decisión en conjunto. Una auténtica lástima porque los números de Suárez en Brasil son notables, con 14 goles anotados. Veremos si se confirma la noticia, pero por ahora en Inter Miami no dejan de tener los dos ojos puestos. El mercado de fichajes para rodear a Messi, de grandes jugadores y ojo a las palabras en relación a esto de uno de los propietarios del equipo, de Jorge Mas. Comentó lo siguiente, nos hemos estado preparando para la llegada de Messi en 2023 y dejamos una enorme cantidad de flexibilidad en las cuentas. Haremos más fichajes este verano, más de los que la gente espera. No tenemos que revolucionar la plantilla, pero puedo decir que haremos potencialmente entre 3 y 5 fichajes. Así lo anunció en una entrevista publicada este lunes en el diario Miami Herald. Seguimos con varias noticias de Leo Messi que recordemos está de vacaciones, pero no por ello. Se va a librar de dos partidos antes de su llegada al Inter de Miami. Y es que este próximo día, 24 sábado, se va a celebrar la despedida de su ex compañero en la selección argentina, Maxi Rodríguez. Este partido homenaje se disputará en el estadio Marcelo Bielsa de Newells y contará con la participación de otras leyendas del fútbol argentino como son Marcelo Bielsa, Lionel Scaloni o Tata Martino. Messi también participará en la despedida de otro ilustre. En este caso hablamos de Juan Román Riquelme, 9 años después de su retirada. Este partido homenaje se disputará en la bombonera y va a enfrentar a Boca con la selección argentina. Todo esto antes de empezar su nueva andadura en la MLS americana de la mano del Inter Miami. Y es que según Fabrizio Romano, periodista especializado de mercado de fichajes, una auténtica eminencia que raramente se equivoca, un ex compañero y amigo de la pulga, Sergio Busquets, se podría convertir muy pronto en futbolista del Inter Miami. Y es que según el periodista, solo quedan algunos detalles para que Busquets firme con el equipo de Florida. Incluso no se descarta que viaje a Estados Unidos para cerrar dicho acuerdo. Otro que se encuentra en negociaciones con el equipo de Miami es Jordi Alba, el lateral izquierdo aún del FC Barcelona. Se estima que se tomará ahora unos días de vacaciones después de su participación en la Liga de las Naciones, donde fue campeón con España para llegar a un acuerdo. Este podría demorarse incluso hasta el próximo mes de julio. Por tanto, de nuevo podrían jugar juntos tres grandes amigos como son Leo Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets. Veremos qué sucede en los próximos días y semanas. Otro que se podría unir al club es el Tata Martino. Y es que el argentino, ex seleccionador de México, ya dio el sí al Inter de Miami para ser el nuevo entrenador. Así lo dijo el periodista César Luis Merlo, que comentó lo siguiente en su cuenta de Twitter. Inter Miami llegó a un acuerdo con Gerardo Martino y ya es el nuevo entrenador de la institución. Si llega con la visa de trabajo, la intención del club es que el Tata asuma a principios de julio. Un Tata Martino que ya dirigió a Messi en el FC Barcelona en la etapa post-Guardiola. Y del entrenador del City, vamos a hablar porque se ha pronunciado sobre el frustrado fichaje de Messi por el FC Barcelona, incluso señalando al culpable. Ojo a las declaraciones de Pep. Me gustaría decir que la situación del Barça parece que es culpa de otros clubes. Si se gastaron 400 millones por tres jugadores y sus salarios, no es un problema del City o del PSG. Será culpa del Barça suyo o de los que estaban antes y generaron esta situación. Que cada uno asuma su propia responsabilidad. Muy probablemente refiriéndose a la anterior directiva del club culé. Porque a la vez elogió a Laporta por su gran gestión en esta segunda etapa al frente del Barcelona. Bueno chicos, llegan novedades desde Estados Unidos, en concreto desde el Inter Miami. Sobre lo que puede ser el nuevo proyecto con Leo Messi a la cabeza. Y antes de ver qué es lo que ha dicho y cuál es el anuncio de Jorge Mas, propietario y accionista principal del Inter Miami, vamos a hablar de un artículo del Miami Herald, medio de comunicación de la ciudad, en la que habla de los detalles del contrato de Leo Messi con el equipo de Florida. Y dice así, una fuente con conocimiento de las negociaciones, dijo que se trata de un acuerdo de dos años y medio, con un valor de 50 a 60 millones de dólares por año. Con una opción para 2026, incluirá salario, bonos y capital en el club al final de sus días de juego. Pero qué es lo que dijo el propio Jorge Mas sobre la llegada de Leo Messi. Comentó lo siguiente, Ante un grupo de periodistas, creo que siempre habrá un antes y un después de Messi cuando hablamos sobre el deporte en los Estados Unidos. Tengo la creencia muy muy fuerte de que podemos crear en América del Norte y los Estados Unidos, si no la mejor liga, una de las dos mejores ligas del mundo. No puedo dejar de enfatizar la magnitud de este anuncio. Tener al mejor jugador del mundo aquí es algo significativo para nuestra liga y para el ecosistema futbolístico en los Estados Unidos. Lionel Messi viene a este país para ganar copas y marcar la diferencia. Messi va a ser el mayor embajador y reclutador en la historia de la Major League Soccer. Su sola presencia en esta liga va a estar atrayendo talento de todas las edades y todos los niveles. Es creo una oportunidad tremenda y sin precedentes que tenemos por delante. Y creo que todos nosotros colectivamente tomaremos las medidas correctas para asegurarnos de que esta liga tenga el hiper crecimiento que se merece. Este es un evento increíble para la liga, para todos los propietarios y todos los equipos de la Major League Soccer. Esta será una manera creciente en todos los frentes. Hablo de cómo el club se está adaptando a la llegada de Leo Messi. En temas de capacidad en su estadio y también de seguridad. Ojo a lo que dijo, ya tenemos contrato para rellenar las esquinas del estadio que deberían aumentar la capacidad en aproximadamente 3.000 a 3.200 asientos. Por tanto la nueva capacidad estaría entre los 22.000 y los 22.200. Nos estamos preparando para hacer ese trabajo en las próximas cuatro semanas. También ha querido enfatizar en que ha subido y mucho la demanda de entradas para los partidos. Todos los juegos están agotados. La demanda de boletos ha sido 10 veces mayor de lo que podemos manejar con un boleto de temporada. Así lo aseguro más. También habló, como decimos, sobre la seguridad para poder así resguardar la figura de Leo Messi. Obviamente se reforzará la seguridad. Los jugadores serán transportados en autobús, atravesando un túnel. Todos esos protocolos de seguridad ya están preparados tanto para aquí como para afuera. Y no es solo eso. Para nuestros juegos va a ser algo cotidiano y algo que presenciamos y pensé que se manejó muy bien cuando Messi estuvo aquí con Argentina antes de la Copa del Mundo. Como recordarán, Argentina entrenó en Miami antes de volar a Doha, donde tuvimos la oportunidad de ver algo del fervor de Messi en nuestras puertas todos los días durante la práctica. Entonces estamos muy preparados. Nos hemos estado preparando para esto. Así lo aseguró Jorge Mas. En materia de fichajes, este lunes más publicó un posteo bastante enigmático en su cuenta oficial de Twitter en el que decía Próximamente sí, con una imagen de tres camisetas del club colgadas en el vestuario. Por tanto, pueden llegar muy pronto nuevos fichajes para el equipo de Messi. Podrían ser Sergio Busquets, incluso se habla de Jordi Alba. Bueno, empezamos por una noticia que ha sacado en concreto el medio estadounidense New York Times sobre Leo Messi. Y es que como muchos sabréis, el astro de Rosario lleva unos dos años y medio promocionando Arabia Saudí. Lo ha hecho a través de viajes que ha hecho con la familia o incluso en sus redes sociales, donde se ha visto más públicamente. El rotativo anteriormente mencionado ha sacado a la luz el contrato que tiene el propio Messi con el Estado Árabe firmado el 1 de enero del año 2021, donde se remarca el dinero que ganaría Leo Messi por todos los anuncios. En total, Messi podría ganar hasta casi 23 millones de euros, en concreto 22.5 por publicaciones en sus propias redes sociales, apariciones comerciales y esporádicas y algunas vacaciones con los gastos pagados. Vamos a ver algunos datos que han salido a la luz al respecto. Messi cobraría 1.8 millones de euros por unas vacaciones con la familia de 5 días, o en su caso, dos vacaciones al año de 3 días, con todos los gastos de viaje y alojamiento pagados por el gobierno saudí. Otro 1.8 millones de euros por la promoción del propio país Arabia Saudí en las redes sociales del argentino, además de promocionarlo cuando se encuentre allí mismo de vacaciones. Otro 1.8 millones de euros en obras de caridad y la misma cantidad también por participar en una campaña turística.